Primero que nada decirles que estamos muy agradecidos de que estén acá, para nosotros es muy importante. Tenemos elecciones el domingo y el 4 de junio y sabemos que tenemos que ganar Wicca Blanco, pero que también tenemos que tener un legislador que nos represente y un gobernador que represente esta fuerza porque hace 24 años que gobiernan activos justicialistas y la verdad que hemos estado en el olvido en materia de salud, en materia de seguridad, sin viviendas, sin barrios, sin darle la batalla que el narcotráfico merece y creemos que es nuestra oportunidad de la mano de Luis Alfredo Paz. Así que no voy a hablar mucho porque ya me están escuchando muy seguido por estos lados. Nada, darle la bienvenida y muchas gracias. Buenas noches. La verdad que, bueno, uno cuando ve el comité, estas comisiones, tanta gente, mi querido Wicca Blanco, la verdad que me lleno de orgullo desde todos y también siento un orgullo muy grande por mi, por la candidata, la intendenta Lucía Olaño, porque la candidata que uno trabajó mucho tiempo conmigo y la verdad que la hice chiquita. Así que ahora realmente se está posicionada como la intendenta de Wicca Blanco, no me cabe la menor duda. Pero, también quiero agradecer a Martito por estar acá, Wicca, Luis, por estar acá en mi localidad, Negrito Castro, Vivian, a la candidata que me acompaña en la fórmula, a Milena, a todos los candidatos de intendentes, a la verdad del departamento, a muchas mujeres y a los hombres que no están por acá, pero también un saludo grande. Ariel Gris, el amigo de muchos años y que hemos recorrido muchos caminos juntos en esta función del foro de intendentes, que hemos trabajado denodadamente en ese foro de intendentes. Osvaldo, voy a pedir un aplauso nuevamente para el primer ganador de los candidatos de Wicca Blanco, que va a dar la esperada. Este nos pasó el camino para el futuro. Y como dijo Graciela, el legislador más pobre de la PAM, excelente elección de cine de la PAM. Así que muy bien, felicitaciones. Gracias. 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 Bueno, gente, venimos de una gira bastante importante. Recorrimos parte del norte del departamento y arrancamos casi todo el sur. Y la verdad que con una muy buena confía en todas las localidades. Y lo que venimos diciendo siempre, nosotros, yo como el candidato a legislador departamental, lo que digo es que en este departamento no vengo a hacer ningún tipo de promesa. Este candidato no hace ningún tipo de promesa. Solamente lo único que voy a prometer, lo que hice durante 20 años en Wicca Renancó, trabajar por la gente y estar al lado de la gente. Ustedes me conocen bien, saben que lo hago, que mi teléfono está abierto a las 24 horas, que nunca jamás dejo de atender a nadie. Y esa es la forma que voy a realizar mi tarea de legislador. Pero también vamos a pedir y vamos a reclamar cuando ganemos las elecciones, en conjunto con todos los intendentes, vamos a llegar a la provincia para solicitar lo que nos está haciendo falta. Durante 24 años nos poníamos de rodillas. Para pedir y para solicitarle al gobernador nos daban las migajas. Tenemos un problema importante, un problema importante. Este es un departamento que le da mucho, mucho a la provincia. Y al país. En cuestión, los productores agropecuarios, los comerciantes. Y vamos a pedir que estén, que realmente vuelvan los recursos que se van. No tenemos salud. Ustedes saben perfectamente bien el problema de salud que tenemos en este departamento. Tenemos un hospital prácticamente con un cascarón vacío. No tenemos médicos especialistas. No tenemos aparatología. No tenemos lo que realmente nos hace falta para ser ciudadanos de primera. No somos ciudadanos de segunda en este departamento que es el más austral de la provincia. No tenemos que ir a atender a La Pampa. Tenemos que ir... El APRO se atiende La Pampa. Pero también nos hacen falta rutas. La ruta 27. Pisa Sarmiento. El acceso. Los dos accesos. A la ruta 7 y a la ruta 27. Que está enclaustrado al lado del río Quinto. Lo que sufrió esta gente cuando tenía que sacar en época de pandemia, cuando llovía que tenía que sacar a sus enfermos. Se quedaba enterrada la producción, que es lo que nosotros y de eso depende muchas veces. La provincia depende de nuestro departamento. Todo esto, en conjunto con la educación y la seguridad, y en conjunto con Luis Juez y con Marcos Carazo, vamos a realizar el cambio que hace falta en la provincia. Porque después de 24 años de una gestión del justicialismo, hace falta que realmente pongamos lo que hay que poner para cambiar la provincia de Córdoba, que es una de las provincias más importantes del país. La doctora que se den. Seguimos trabajando. Pero yo ahora, más allá de todos, me van a seguir escuchando a partir del día 4. Porque vamos a seguir en campaña y voy a seguir recorriendo cada una de las localidades. Y voy a seguir, pero lo que quiero en este momento, y se lo hablo a la gente de Huynca, dejemos todo lo que hay que dejar para que Lucía, el día 4, levante la mano y sea la intendenta de Huynca de México. Como lo digo siempre, no se den me ha escuchado en cada una de mis campañas electorales. No dejemos la rienda en el piso, porque el caballo se nos escapa. Y esta vez no se nos va a escapar el caballo como las otras 5 elecciones que ganamos. Vamos a volver a repetir. Lucía va a ganar las elecciones, pero ustedes también tienen que ayudarla. Tienen que golpear todas las puertas. Nos quedan solamente 5 días. Y eso es lo que les voy a pedir a cada uno de ustedes. Trabajemos todo el voto, como dice el juez. Se cuenta voto a voto, lugar por lugar. Y eso es lo que nos queda en estos días. Quiero, y por último, quiero decirles y agradecerles a cada una de la gente de la lista que está acompañando a Lucía. Y por supuesto, en definitiva, me terminan acompañando a mí. Así que muchísimas gracias. A trabajar, muchachos. A no bajar los brazos. A los que ganamos nuevamente. Lucía volando. A la terminal. Lucía 4. A la pandemia 25. Vengo la burla. Con mi buen. Marcos Jalazo. Ojalá Saíba. Y el día 4. Lucía volando. Muchas gracias. Hola, bueno, muy buenas noches. Bueno, vamos a ser muy breves. Lucía, gracias por recibirnos acá como campeante intendenta. Oscar Saíba. Muchas gracias, Oscar, por habernos hecho una gira por el departamento de Real Roca de la forma que lo hemos hecho. Lo hemos visitado mucho y vamos a seguir visitando. Porque Luis inteligentemente dice, bueno, déjenme unos días, tío, estar en la capital, haciendo ustedes en qué va a ser el interior. No solamente el que les lo dice, a todos, a todos los vigiladores, tenemos que recorrer donde no pudimos hacerlo hoy. Y ese es el compromiso. Vamos a estar en los pueblos que no pudimos estar, para ir a cada lugar a llevar el mensaje de que estamos comprometidos con el interior del interior. Yo soy de General Cabanera, fui intendente hasta hace poco. Y para mí, déjenme decirles que algo los locales nunca decimos, porque nos da vergüenza a los radicales hacernos autobombos. Pero la verdad que el Oscar Saliba es un lujo para el radicalismo de Córdoba. Por lo que ha dicho, junto con este otro gringo acá de Monte de los Gauchos, de Río Cuarto, del departamento de Río Cuarto, han mantenido el foro de intendentes unidos cuando el peronismo nos quiso quebrar las veces que ustedes piensen. Quisiendo contar intendentes, dividirnos, hacernos pelear, no solo en el foro. Y ahí estuvo la templanza, el coraje y la lealtad del Oscar Saliba, de Ariel y muchos intendentes más que mantuvieron el foro. Así como mantuvimos el partido radical, que nos quisieron varias veces dividirnos, en Juntos por el Cambio. Y nosotros resistimos, y nos costó mucho, pero teníamos un solo norte, una sola meta, que era llegar a este 25 de junio. Y que cuando el cordobés, que se siente postergado, no solo acá, sino en el norte, en el oeste, en el este, el que se siente abandonado por la provincia después de tantos años, de 25 que se han olvidado de la persona de carne y hueso, han perdido la sensibilidad del poder porque están muy cómodos en su oficina en Córdoba, y se han olvidado del cordobés del interior. Bueno, mantuvimos el partido, mantuvimos el foro, y el 25 que quiera cambiar tiene una sola oferta electoral potente, de la que va ganando al oficialismo, que junto con el cambio, de eso no cabe ninguna duda. Estamos jugando un partido. Estamos jugando un partido que ellos no querían que jugáramos. Y yo, porque Luis le va, seguramente, se va a estallar más, y contarle lo que yo le estoy diciendo. Un gobernante cuando pierde la sensibilidad de la gente, cuando pierde el timing de lo que está pasando, cuando hace rato que no habla, no habla sinceramente con los productores, con los trabajadores, con los vulnerables, con los que han quedado afuera del sistema. Cuando pierde eso, es como cuando... Y pasa a veces cuando las luces del poder te van marcando un camino que no es, por el cual vinimos a la política. Y estos tiempos se han olvidado, porque están muy cómodos, viven muy cómodos, y durante 24 años encontraron una oposición que no estuvo a la altura de la circunstancia. Y eso cambió. Luis le tiene muy clara lo que tenemos que hacer. Yo lo último que les quiero decir son dos cosas. Tres cosas, breves. Miren, tenemos que jugar más en todo por el todo del 25. Primero el 4, el domingo este, para que Lucía sea el intendente. Pero el 25 se juega un modelo de país. No va a pasar. Pero si gana el Ayola, entra el kirchnerismo definitivamente a Córdoba. Es la puerta del Estado del kirchnerismo a Córdoba. No tenemos nada, tenemos diferencia. No lo estamos culpando a quien le guste esa camiseta, ese color partidario. Pero que digan la verdad, que no se disfracen. Ayola tiene vínculos con el kirchnerismo en la ciudad de Córdoba y en toda la provincia. Por eso está Martín Gil apoyándolo. Por eso está Iber Peretti, el que trabajaba con Moreno, el productor, que lloraba en el cajón de Héctor y que le hacía estragos a los productores cuando estaban gobernando. Segundo, yo quiero representar al interior de Córdoba, con el Ocar, con Ariel, con el Ujita, con Viviana. Quiero representarlo a ustedes, yo soy uno de ustedes. Y cuando tomemos las decisiones en Córdoba transformadoras para la provincia, para la salud, la educación, la seguridad, las obras que hagan falta en cada pueblo. Por eso, pensemos con la cabeza del 62% que vivimos en el interior y que queremos que nuestros hijos sigan viviendo en el interior si ellos quieren. Y lo último, dennos a nosotros y dense ustedes una oportunidad después de tantos años, de tantos años, de tantos años, de que ganemos cuatro años, de que ganemos una relación conjunto con el cambio. En cuatro años, en cuatro años, G-J, junto con el cambio, con Bill Betts, en la provincia de Córdoba, en cuatro años, desde que Lucía gobernando, Quien se reencionó junto con el cambio y cùng de la decencia, fue el progreso, fue la necesidad. A la Argentina que cambiamos para siempre, tanto hay deputado. Amén. Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches. La verdad es que estoy muerto, pero como el turco me dijo que no hice algo acá, así que tengo que hacer el video. Estoy muerto, me estoy muerto. ¿Te has quedado en sí, claro? Me quedé sin nada. Pero... Aparte me aburro escucharme, yo pensé lo mismo, pero... Como dice Chiquita Legrón, el público se reenueva, así que... ¿Yo qué quiero decirle? Primero que un honor estar acá. Un honor inmenso. Probablemente inmerecido. Pero la verdad es que nunca pensé que a esta altura de mi vida iba a tener un honor como militante de la política que soy. Y estar recorriendo con un increíble puñado de dirigente muy prestigioso. Muy prestigioso. Todos radicales. En un montón de comités radicales que... A mí me llenan de... De orgullo. Lo digo con toda sinceridad. Yo vengo del otro palo. Y cuando me abren la puerta de los comités veo tanto favor, tanto amor, tanta gana, tanto... Tanto calor. Tanta gana de comerse la cancha. A mí me conmueve. Me conmueve porque... Yo me he enfrentado el poder con nada. Con nada. Me inventé un partido cuando me tuve quien del que estaba porque era una banda de ladrones y no toleraba. No toleraba, no siempre he sido intolerante. Tengo un montón de defectos que tengo en la zona de virtud. Soy absolutamente intolerante a la corrupción. Absolutamente intolerante. Y vieron lo que pasa cuando uno... No sé si me pasó con la vida de la vida, pero uno al club de fútbol y al partido lo eligen. Y cuando me tuve que ir del espacio que yo había soñado, que había trabajado, que había militao durante muchísimos años, un año muy complejo y delicado. Porque me tocó enfrentarme con un radicalismo terriblemente potente. 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97 y recién ganamos en el 99. Tenía un doctorado de derrotas. Nos cagaban a otros radicales. Era increíble. Y mire la suerte mía, que cuando ganamos, le digo de las otras, yo me había ido en el año 95, había renunciado a la banca de diputados provinciales porque se habían aumentado los sueldos en los diputados. Y a mí me daba vergüenza volver a mi casa con un incremento del 100% del sueldo. Cuando los empleados públicos hacían 7 meses, que hay gente que sacó lo de ese. Hacían 7 meses que no podían cobrar, para ahí estaba hecho bosta. Había un quilombo, en Tequila, no sé cuándo lo habría sido, porque para él cada día ya tiene una historia. Como ahora. Como ahora, pero la diferencia es que los que gobiernan ahora son los dueños del bidón de que lo hacen y del encendedor. Si estuviera gobernando un radical, este país habría perdido fuego en la entrada de él, porque estos son los que promueven el quilombo cuando están en la oposición. Lo digo con conocimiento de causa. Ustedes lo habrán escuchado repetido, porque mi condición de dirigente sincero no me permite a mí decir algo en la tribuna y callar una otra cosa en la cancha. Este país no se prende fuego porque lo que están gobernando son los delincuentes que le prenden fuego cuando otros están gobernando. Esta es la realidad de la historia de Argentina. Solamente basta repasar la historia. También mete miedo este concepto. Porque esto hace pensar que cuando gobernemos este país y esta provincia, todo esto, que se callaron la boca durante años, no dijeron nada, no levantaron la voz, enmudecieron cuando el pueblo se empobrecía, cuando la inflación trepaba 120%, nos vamos a tener tirando piedra el 11 de diciembre. Esto no sabemos que va a ser así. Y yo se lo decía en un momento, en el 2016, cuando era embajador en Ecuador, y venía, digo, no sean ingenuos. Estos tipos se van a recuperar, porque cuando están en la oposición son destitulentes. Pero me fui a conocer lo que querían contarte. Digo, como el chicharro. Cuando uno me dice, ¿qué va a pasar con el chicharro? Un día empezó a hablar y se acabó olvidando de que no había dicho. Es el chicharro de ahí. Pero no iban. Acabó. En el 99, yo en el año 95, renuncié a mi banca y me fui. Y eso generó una gran, oh, buen tipo que renuncia y se salía en la revista Gente, me vinieron a hacer reportaje como si fuera un oso panda nacido en el conviverio. Iba en mi casa haciendo reportaje. Y yo dije, bueno y lo malo, renuncié a una banca, me fui, me quedaba en casi cuatro años todavía como a ser diputado. Pero no fui a mi casa. Y yo también le dije, no, vos tenés una altísima imagen de honestidad, entonces te necesito como fiscal anticorrupción. Y yo le decía de las otras, no, pero no, hombre, fíjate en mi corrupción. No, pero no, hombre, José, que no vamos a pelear. No vamos a pelear, yo soy un turco cabrón, no me van con la corrupción. No, no, porque vos necesito que, a la media, a la semana, ya empezamos los sopapos, al año me pegaron un bolero en el tránsito y terminaron la zona de la luna. ¿Por qué no se bancaban que le investigara? Yo vine, no se investigaban, pero la corrupción estaba, no era yo que robaba, era nosotros. Y para mí era insoportable eso. Si yo me había formado en un partido terriblemente convencido, como me decía mi papá, que teníamos que ser honestos como los radicales, pero teníamos que ir por la justicia social, se me termina dando un partido conmigo solo. Yo armé con un grupo de amigos, compañeros y secundarios, y la historia que hizo que en el 2003 sacaron el 60% de los votos y gané la ciudad de Córdoba. Y me construí un partido con un montón de gente, muchos radicales, muchos radicales, muchos peronistas. Entonces siempre enfrenté al poder con un estadounidense, siempre. En el 2007, esa elección de Almeida me robaron, me tocaba tenerlo a ustedes en la avenida del frente, intenté una alianza con el radicalismo, estuvimos a punto de cerrarla, me hicieron ir a la Comisión de Provincia, ¿te acuerdas? Me llevó Mario Negri, pero después el kirchnerismo que tenía, algunos radicales kirchneristas hicieron fracasar esa alianza, si no la elección en vez de ganarla por 3 puntos, lo hubiésemos ganado por 23 puntos, porque el radicalismo sacó 20 puntos en la elección. En el 2011 intenté y lo pude, pero a mí por 9 puntos, después lo pude y pelear no me dejó pelear, porque junto con el cambio me decían bien, había que privilegiar la alianza con el radicalismo, y bueno, así fue la historia. Pero bien, con esta cosa le tiene que ver con mi convicción. La noche del 2015, cuando en aquel momento Mami me dice, no, vos tenés que ser senador de vuelta. No, pero yo ahora soy senador. No, pero tenés que ser senador, el candidato gobernador va a ser Oscar Aguárez. Bueno, ya está. Me tomé muy en serio esa campaña electoral. Muy en serio. Era el jefe de campaña de Oscar. Esa elección, justo me quiebro en las muñecas, jugando al fútbol, con un yeso iba a todos lados, que tocas, que no. Esa elección la pagamos por cuatro puntos, en el 2015. Y la noche que estábamos festejando, yo digo, ¿qué estás festejando? No, hicimos una gran elección. Yo que soy fanático del fútbol, pero no. No se festeja la derrota. Es como, uy, hicimos un buen partido, sí, pero para ti te lo hacen. Sí, pero hicimos un partido así. ¿A qué mierda de tiempo? Si los tres puntos se los llevan los otros. La idea era que ganara el carácter. Y dije, este muy importante de ese momento, me dijo, ¿qué te importa? ¿Qué te importa si vos tocas el asociador de vuelta, como diciendo así, despreciando mi opinión? Digo, no, loco, porque si hubieses puesto un poquito de ganas, ganábamos en el 2015. No, bueno, a vos no te importa. Total, vos eres un asociador, es cierto. Había pasado de la PASO, pero en la del Senado, venía de la elección general, porque de la elección provincial había sido entre la PASO, y la elección del gobernador era después de la PASO, antes de la genera. Yo renuncié, digo, mañana renuncio al asociador, fui a ver con Augusto Figaro, le llevo una renuncia, el juez federal me dice, ¿usted no puede renunciar porque ya se votó, ya está la lista? No puedo renunciar, yo renuncio al que tiene, me renuncio a lo que quiera con la lista, como puede, ya como quiera. Usted no puede renunciar porque la gente ya lo votó, el voto está conformado, y ahora falta la formalidad de la elección, porque los diputados y ahora antes se eligen en la PASO. La otra, me fui, me fui a mi casa, cometí de error, recerté al día de la intendente, un papelón, salí cuarto, pero me fui. Después para sacarme de medio, me mandaron como embajador. Yo tengo esa lengua bífida y bípeda, vieron, que yo no hago caminar por todos lados, la lengua mía, entonces dijeron, hay conveniente, tenerlo luego. Alguien fue embajador, que no tengo ninguna cualidad de embajador, porque quiero que yo no tengo lenguaje de embajador, vieron que el embajador es siempre mío, soy, nunca, así va todo, todo. Muy bien. Pero ¿qué quiero contarles? ¿Por qué les digo esta historia? Porque siempre mi enemigo fue la corrupción. Yo nunca pensé que iba a terminar en este momento. Liderando o al frente de un proceso donde tuvieran ustedes, por ejemplo, como la locomotora de la transformación. Entonces yo vengo a estos comités con semejante cantidad de gente, con tanta furia, con tanta gana, pero también con tanta memoria de lo que significa estar en el poder, porque acá hay gente que ha sido parte del poder. Han gobernado, han tomado decisiones, ¿sabes la diferencia entre estar en la oposición y ser poder? Para cambiar la vida de la gente vos tenés que estar en el poder. Solamente desde el poder decidís qué salud, qué educación, qué seguridad, qué jubilación, qué encuentro viejo. Solamente desde el poder, desde una banca opositora, te podés oponer, podés tener protagonismo, te podés conocer todo el mundo, pero no le cambió la vida a nadie. Solamente desde el poder. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ahora que me toca ser candidato gobernador de una alianza donde estamos todos juntos, que devoramos 24 años en estar todos juntos, a mí me genera una gran, un gran entusiasmo. Yo, yo siento que vamos a ganar, porque la verdad, si yo antes iba, si me contaba hoy esta mañana en un pueblo, que yo venía, venía estos pueblos, por ejemplo, y me contaba, porque si yo iba a la plaza, loco, le hablaba el caballo de San Martín, yo no me lo aburra nadie. No sé cómo me votaban la gente, ¿de dónde aparecían los muertos? Porque yo no tenía dirigentes, no tenía referentes, no tenía militantes que me siguieran a mí. Me votaban por homos y no sé qué bueno, me votaban a juez y no tenía fiscales. Y sin embargo, en la elección de 2007, yo no tenía fiscales en el interior, esa elección acá no me la robaban, en los lugares donde yo no tenía fiscales en toda la empresa. Entonces, en vez de hoy, este momento, este proceso histórico que me tiene a mí como candidato gobernador, donde el radicalismo es la locomotora de Juntos por el Cambio, y el vicegobernador es un tipo que ha sido intendente, que es diputado nacional, que es el presidente del radicalismo, y que me lleva a todo este tipo de reuniones junto con el interés, este radicalismo, un montón de comités, a mí me genera una gran, una gran alegría, una gran satisfacción, pero también una gran responsabilidad. Porque lo voy a volver a llevar al triunfo, ustedes como en el 83, van a volver a llevar al 83.